Las fuertes lluvias ocasionaron que vías de acceso y túneles que conducen a los vestuarios del Estadio Olímpico Atahualpa se inunden. La cancha y otras dependencias también sufrieron las consecuencias del temporal. La entidad dueña del escenario deportivo realiza su mayor esfuerzo para que el gramado se mantenga en las condiciones que requiere el Campeonato Nacional. Nuestra función es mantener los escenarios para dar un buen servicio, en este caso al deporte, concretamente en esta ocasión al fútbol. Además, la cancha ha sido sometida a una importante actividad. Acá en la zona sur podemos apreciar que es uno de los sectores donde más ha sufrido la cancha. El zapato se hunde muchísimo y además todavía hay presencia de agua, producto de las precipitaciones, de las lluvias que han caído acá en la capital de la República. La cancha se ha visto muy comprometida por este tema. Además, el constante trajín al que ha sido sometida también influye. El Nacional Independiente del Valle y Universidad Católica en la Serie A actúan acá. También lo hace América de Quito en la Serie B. Y en la segunda categoría lo hace el Deportivo Quito. Las autoridades de concentración deportiva de Pichincha trabajan intensamente para recuperar el gramado. En el Olímpico Atahualpa se han realizado conciertos musicales. Se han colocado escenarios en el césped. Por cada show, concentración recibe 50 mil dólares. Dinero que emplea en la formación de los deportistas amateurs de todas las disciplinas. Antonio Guevara afirma que cuando se realizan este tipo de espectáculos, el terreno de juego es protegido con material resistente. La problemática va más allá, que es evidente que el estadio emblemático de la capital y del país requiere una remodelación urgente. Su marcador es obsoleto. La fábrica que elaboraba las antiguas luminarias dejó de existir. Las baterías sanitarias lucen en este estado. Los accesos a las diferentes localidades no presentan facilidades a los hinchas y no cuentan con mecanismos para brindar ayuda a personas con capacidades especiales. Es como si el Atahualpa se habría quedado estacionado en el tiempo. Charlamos con Pedro Fernández de Córdoba, actual secretario de deportes del municipio de Quito y uno de los opcionados para ser ministro del deporte. Él nos entrega su criterio. En el plano deportivo debe ser un escenario de primer nivel, inclusive por tema de presupuestos y de algunas actividades. Hay muchas instituciones interesadas en aportar, en ser parte y a través de autogestión poder generar ese sueño que creo que tenemos todos los ecuatorianos de ver un Olímpico Atahualpa renovado, inclusivo y sobre todo con tecnología de punta. Recordemos que en 2014, José Francisco Ceballos, en esa época titular del Ministerio del Deporte, afirmó que el Atahualpa sería remodelado. Es idóneo hacer una intervención integral, una intervención adecuada, adecuaciones, modernizarlos, cumpliendo todos los estándares internacionales. Sin embargo, el estado nunca pudo cumplir con ese ofrecimiento. Con un moderno escenario deportivo, seguramente imágenes como estas no se repetirían. Este fin de semana, la cancha soportará la realización de cuatro partidos.